¿Te ha pasado que ha borrado un Reels de Instagram sin querer y quieres recuperarlo para poderlo publicar? En el día de hoy te voy a estar mostrando cómo lo puedes recuperar fácil y rápido y sin tener que descargar ninguna otra aplicación Hola, mi nombre es Ashley, bienvenidos a este canal Hoy les traigo este tutorial, sobre todo para aquellas personas que crean muchísimo contenido como yo en otras redes sociales Viene súper súper bien, sobre todo porque Instagram últimamente está llamando mala atención, sobre todo los Reels Y en este caso yo sé que muchas veces nos pasa que se nos borra contenido Así que en el día de hoy te voy a estar mostrando cómo puedes recuperar ese Reels que has eliminado Y no lo encuentras por ningún lado, así que te lo voy a estar mostrando el día de hoy Bueno, lo primero que voy a hacer es entrar a mi perfil, yo ya lo tengo por aquí y voy a entrar en la opción de Reels En este caso voy a elegir un Reels para que podáis ver que esto sí, sí funciona Y voy a elegir por ejemplo este Una vez aquí lo que voy a estar haciendo es darle a los tres puntitos de la parte de abajo Una vez que estemos por aquí le voy a dar a eliminar Por aquí siempre Instara nos avisa de que esto, todo esto solo lo tenemos durante 30 días Para que lo tengas en cuenta aquellas personitas que han borrado el Reels Y si ya ha pasado más de 30 días puede ser que este Reels no lo encuentres Pero bueno, ya aclarando un poquito esto, lo que vamos a estar haciendo es irnos aquí al perfil Y vamos a irnos a las tres rayitas de la parte superior Le vamos a dar clic y se nos van a abrir todas estas opciones Pero la opción que vamos a estar utilizando es la de tu actividad Y cuando le demos se van a abrir todas estas opciones Como tiempo transcurrido, fotos y vídeos, interacciones, bueno todo esto Cuando bajemos hacia la parte de abajo vais a ver que hay una parte donde pone eliminado recientemente Esto es muy importante porque si le dais clic os va a estar saliendo todo lo que habéis eliminado Ya sea Reels, fotos, historias, os va a aparecer absolutamente todo En este caso como podéis ver aquí tenemos el Reels que yo acabo de eliminar Le damos clic y le damos tal cual al Reels que queramos restaurar Le damos a los tres puntitos de la parte de abajo Y vais a ver que aquí tenemos la opción de restaurar Le damos a restaurar y directamente ya va a estar apareciendo en nuestro perfil Así de fácil, así de rápido podemos estar recuperando cualquier contenido que hayamos borrado sin querer La verdad es que a mí esto me ha sucedido muchísimas veces Y bueno espero de verdad que este vídeo les sea útil, que les saquéis el máximo provecho Sobre todo que podéis recuperar esos Reels que hayáis borrado sin querer Y nos vemos hasta el próximo vídeo